Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer que me hayan dado la oportunidad de dar mi testimonio. Agradecer a Cruz Roja y a Noelia esta brillante idea, que ojalá hubiera sido un año antes que yo me hubiera enterado de todo lo que me estoy enterando aquí. Pero bueno, ya que no puede ser, voy a ver si os puedo ayudar a alguno. Buenas tardes, me llamo Antonio Hidalgo, tengo 44 años y el pasado mes de mayo fui operado dos veces de corazón en un periodo de 20 días. Decirle que me da muchísima vergüenza el marrón que me he metido aquí, pero que el trato que recibí del personal del hospital, tanto facultativo como de enfermeros, como de personal auxiliar, fue tan maravilloso que no me podía negar. Y menos aún si esto que les voy a contar sirviera a una sola persona. Para mí sería una enorme satisfacción. Para contar mi experiencia creo que tendría que ponerle en antecedentes de cómo me descubrieron la cardiopatía de la que he sido operado. Porque yo he sido operado asintomático total. Yo de siempre he practicado mucho deporte, habitualmente, vamos, desde pequeño nadaba, fui subcampeón de córdoba de natación. Luego me dio por la bicicleta y hacía ruta de carretera de 100-120 kilómetros. Y en esta última época ya de mayorcito me ha dado por correr, cada vez más, cada vez más, hasta que me inscribí en la Maratón de Sevilla. Hice una preparación de seis meses, muy intensa, y 15 días antes fui a una visita al cardiólogo. El 6 de febrero del 2013, no lo tengo, lo tengo como si fuera ayer. Todo comenzó con una visita al cardiólogo, pero para mi hija. Esta nació con una CIV, una comunicación interventricular, y le tocaba revisión. Le cuento, vamos, en dos semanas corría yo mi primera maratón, le cuento mi proyecto al cardiólogo aquel día, y le digo que me gustaría hacer una prueba de esfuerzo, y me dice, bueno, ven, te voy a hacer laico. Me está haciendo laico y sorpresa. Dice, tu hija está bien, está perfecta. Dice, ahora, el que está fatal eres tú. Bueno, comienza la odisea. Ahora paso de ser un joven sano a tener una válvula bicúspide, el corazón dilatado, y un aneurisma a la horta y la peligrosidad que esto supone, con la idea de seguir haciendo la maratón. Es más, de seguir corriendo. Aquello fue un shock en aquel momento. Me mareé, me asusté, bueno. Síntomas hasta ese momento, ninguno. Pasé unos días realmente malos, pero a pesar de las recomendaciones del médico, y con más miedo de la cuenta, corro la maratón de Sevilla 2013. ¿Soy un inconsciente? Sí. Pero en mi interior sabía que o lo hacía en aquel momento o no lo podría volver a hacer. Para mí correr no es solo un hobby. Es, o era, un estilo de vida. Una válvula de escape esos días que todo te viene en contra. Es una ilusión. Es algo, una motivación, un nuevo reto a cada carrera. Ya no. Con esto le quiero poner antecedentes, porque si bien mi recuperación ha sido buenísima, yo creo que por mi estado físico y mi edad, también me ha llevado a hacer alguna tontería más de la cuenta, fruto de mi inconsciencia. Y el hecho de estar totalmente asintomático durante este periodo. Durante estos tres años y medio, hasta que me operan, mi guerra continua con los cardiólogos era siempre la misma. ¿Puedo correr? Y la respuesta siempre es la misma. No. Pero como soy un cansino, yo insistía e insistía, y al final siempre sacaba, bueno, muy moderado, ¿eh? Todos los informes me vienen con evitar actividad física intensa. Solo si ustedes tienen realmente una pasión, me pueden entender. El capillita de Semana Santa que no se pierde un paso y encima el jueves se va a Sevilla a ver la madrugada. O esos apasionados de los animales que no entienden la vida sin un animal. Pues es una cosa igual, más o menos. Como les digo, yo soy un poco loquillo. Pero también les digo que los cardiólogos y cirujanos, todo lo que tienen de buenos y profesionales, que soy muy buenos, los tenéis de poca habladores. Y me explico, te lo digo desde mi experiencia, ¿eh? No sé si alguno de los presentes está en revisión, pero cuando vas te hacen tu eco, te miden los parámetros, te dan tu informe y son muy, muy escuadros las explicaciones. Solo si llega un pesado como yo y le mete los dedos, te cuentan un poco más. Perdón por el ejemplo, pero es como en las películas, cuando quieras obtener información y le das dando billete al informante. Es una broma, vamos a ver una tontería, pero es verdad que te lo contestan. Pero tiene que ser el paciente el que pregunte todo. A mí estas veces me creaba tal confusión que cuando los amigos me preguntaban cómo había ido la revisión, había veces que no sabía qué contestar, porque te dan tan poca información que te queda... Cada revisión en mi ánimo de hacer vida normal, preguntaba y preguntaba y cada vez estaba más confuso, es verdad, también. En su defensa también tengo que decir que esto no es una ciencia exacta, pero por eso mismo su modo de dar información o poner limitaciones es estándar y cada paciente somos un mundo, tanto físicamente como culturalmente, como las posibles inquietudes que tenemos cada uno. Sin criticar su profesionalidad, porque son los mejores, vamos, de hecho estoy aquí, debería de ser un poco más pedagógico y usar un lenguaje más sencillo. Como curiosidad les contaré que hasta que el doctor Segura, ya en la tercera o cuarta revisión que tuve, no me comparó la horta con un globo de un niño y que el mío era como si ese globo estuviera inflado, no entendí lo que era un aneurisma y el peligro que había. Vamos a noviembre del 2015, el cirujano me dijo, esto está alcanzando su límite con el diámetro que había alcanzado el aneurisma y la velocidad que se está dilatando el ventrículo, más de un año te tienes que operar. Me puse en su perno y la verdad que lo que hay en la operación, esto que ha puesto el doctor Moya, no quería saber yo nada, de eso no quería saber nada. Estaba ahí explicándolo, me estaban temblando las piernas. Pero sí que me encontré, tanto yo como mi mujer, un poco huérfano de lo que nos esperaba después. Se nos cuentan cosas, se nos cuentan detalles, pero a mi modo, vamos, como anécdota, contarles que todos los días cuando me visitaba el cirujano, que venía todos los días, yo iba apuntando preguntas de las cosas más peregrinas, de las tonterías más grandes, pero como hay tal desconocimiento, yo apuntaba y apuntaba todos los días, me juntaba con 6 u 8 preguntas para el cirujano. Tonterías, pero que al final hay desconocimiento. ¿Puedo tomar café? ¿Me puedo duchar? ¿Qué puedo comer? ¿Y si me corto? Pues esto, pues del otro, todo el día estaba allí. Ahora estás operado, ¿eh? Ahora estás operado del corazón. Y esto, perdón por la expresión, pero acojona. Y al que te rodea más todavía. Te dan una respuesta que es muy buena noticia. Vida normal, puedes hacer vida normal. Ahora, estás operado del corazón. ¿Qué es vida normal? Cuando Noelia me propuso hacer este testimonio y hablamos de qué tenía que contar, se sorprendió de la poca información previa que teníamos. Sabíamos cosas, que si te abren, que si te enchufan una máquina que bombea la sangre, que te cierran, que la operación dura cinco o seis horas, pero poquito, poquito más. Yo, la verdad, como he dicho antes, tampoco quería saber mucho más de la operación, porque la opción de que algo saliera mal no la contemplaba. Pueden pensar, ¡ucho, sobrado este! No, no es eso. Según sus estadísticas, hay complicaciones graves. Yo pongo el 3, usted ha dicho el 5. En el 5% de los casos, si no me corrige el doctor. Así que confiaba en mis posibilidades, soy joven, fuerte, y me quedan muchas cosas que hacer. Y encima tengo dos niñas de 8 y 2 años, así que tengo que sacarlas para adelante y no había posibilidad de que esto saliera mal. Esto iba a salir bien. Esto que le estoy diciendo creo que es fundamental. Es importantísimo, porque si lo van a operar, tienen que creer en sí mismos, tener mucha confianza, pensar que todo va a salir bien, y sean muy, muy fuertes, pero de cabeza. Es mucho mejor aceptarlo y dejarse hacer. Porque a partir de aquí vienen los problemas, vienen los duros, y nadie nos ha avisado. Ahora te despiertas en la UCI, eres incapaz de abrir los párpados, y créanme si le digo que ese es el mejor momento en la UCI, porque cuando empecé a estar consciente empezó para mí lo duro. Estaba dolorido, pero era soportable. Yo personalmente estoy operado en una ene inguinal y el dolor post-operación de la ene inguinal fue más doloroso que esto. Hay cosas que duelen, evidentemente. El esternol duele. Cuando mixtaron los drenajes vi las estrellas, pero bueno, es soportable. Ahora, lo que yo llevaba realmente mal es la soledad de la UCI. Todos los pacientes allí alrededor mí estaban inconscientes. El personal allí que trabaja allí, no para un segundo, eso se gana en el sueldo, a ver si hablen para que les suban el sueldo y que esta gente se lo merece. Y tú estás allí en la cama con 20 cables sin poder moverte, cada vez más consciente y con un reloj de parada enfrente que me tenía machacado. No había manera de que ese reloj se moviera. Y llegar a la hora de las visitas, que era lo único que realmente me motivaba. Poder ver a mi mujer y a mis padres. Las 23 horas restantes son muy, muy duras. Si les llega el momento, les puedo decir que vayan preparados, como me dijeron a mí, que vayan preparados con una radio, con un libro, con una tablet. Nada. Les mentiría. No tienes el cuerpo para nada. No te apetece nada. Solo que esté contigo gente que te quiera. Y como eso no es posible, tienen que estar preparados de cabeza porque aguantar la soledad allí es duro. Y hay que tener ganas de mejorar para salirse allí. El primer caso que yo conocí de alguien antes de operarme yo fue un chaval joven militar que yo conocía. Lo operaron de también recambio valvular y todo salió bien. Pero luego me informaron que el chico no salía de la UCI porque entró en una depresión y no quería levantarse de la cama. A mí en aquel momento aquello me llamó mucho la atención. Pensaba, pero coño, si ya pasa lo peor. Porque está depres. Ahora sí lo entiendo. Por eso les repito, no operan de corazón. Pero donde realmente hay que estar fuerte es de cabeza. Hay que querer curarse y hay que hacer lo que nos piden y un poquito más. Una vez en planta se da un gran salto de vida. Bueno, esto entre comillas, ¿eh? Sigues con 35 grapas en el pecho, el esternón abierto, ya estás acompañado por tu familia, ya te puedes bajar de la cama, da un paseíto, ya tienes visita, se vive mejor, la verdad. Yo, como vengo del deporte, personalmente tenía un lema que mi mujer y yo nos repetíamos una y otra vez, al estilo de Cholo Simeone, que era escalón a escalón. Primero entrar en el escalón, en el quirófano, perdón, primero entrar en el quirófano, superaba ese escalón, después abrir los ojos en la UCI, ya otro escalón superado, salir de la UCI, otro escalón, y salir del hospital. Esto que les puede parecer una chorrada, para mí era un momento de satisfacción enorme, cada vez que conseguía subir un escalón. Ahora, una semana después, salía por mi pie del hospital, estaba tan bien, bueno, salí, fenomenal, yo estaba sorprendido, yo decía, madre mía, me encuentro tan bien, en 15 días voy a estar trabajando, esto lo pintan tan doloroso, por desgracia, vinieron las complicaciones. Diez días después de la operación, comencé a sentirme muy cansado, y estando sentado en el sofá de casa, me dio un síncope, un desmayo, vamos, más o menos. Gracias a Dios, mi mujer estaba conmigo, y ella me cuenta que fue muy traumático, yo no recuerdo nada, solo recuerdo que cuando me desperté, tumbado en el suelo, estaba ya rodeado por personal sanitario del 061, otra vez a la UCI, y con lo que a mí me gusta. Para esto ya no estaba preparado, y esta soledad del segundo y tercer ingreso, fue para mí lo peor, es aquí donde tengo que poner un 11 al personal de la UCI, porque a pesar del trabajazo que tienen, siempre tenían una palabra agradable, o cinco minutos de conversación, o para contarte dónde tiene uno el apartamento, o cómo eran los primeros días de padre de otro, o concederme diez minutos más con mi mujer. Es de agradecer, y son del tipo de cosas que me ayudaron a superar unas estancias tan duras. Este ingreso fue de seis días, al parecer en mi operación, quedaron coágulos alrededor del corazón, me mandaron a casa con un tratamiento de corticoide, y si no se deshacían estos, me tendrían que hacer una punción. Pero tres días después, se me repitió el síncope, otra vez la ambulancia, y otra vez me recibe la doctora Noelia. No sé si recuerdas vagamente que nos sonreímos al ver, ¿no? Otra vez a la UCI. Ya no me hice tanta gracia cuando al día siguiente, por la mañana, me dijo, si se confirma ecografía, esta tarde te operan. Ahí lo pasé fatal, ya había pasado por esto, pero ya no me quedaban fuerzas ni paciencia para superar esto. Otra vez mi mujer, y la gentileza de la UCI, me hizo, aguantar hasta la hora de la operación. Todo salió bien, seis días más hospitalizado, y a casa. Esta vez a recuperarse, esta vez, si ya fue todo bien. Por último, quería hablarles de mi día a día actual. ¿Qué como es? Bueno, pues aparentemente bien. Hago vida prácticamente normal. Trabajo, en casa, allá hago todo lo que se puede hacer. Salgo con los amigos y me tomo mi cervecita. Eso es un cambio. Antes eran cervezas, ahora es solo una. Hay que adaptarse. Hago deporte, que luego le preguntaré al doctor Moya una cosa. Y ando, hago bicicleta estática, y ya he llegado a tratar. Aquí tengo cuatro kilómetros. Es mentira, porque había hecho ya cinco. Sí, ya lo sé, estoy loco. ¿Cómo pueden hacer esto después de la operación? Pues para hacer mi vida normal es parte fundamental de mi vida. Y mi objetivo es llegar a estar lo más cerca posible de mi estado anterior. Por eso, la cabeza vuelve a ser fundamental. ¿Qué me está costando personalmente más superar? Bueno, pues lo definió perfectamente el aislado en las charlas del día a día. Tiana desasosiego, incertidumbre, la responsabilidad de los que dependen de ti, el ahora qué, aguanto a la rávalvula muchos años y si tengo una infección o una hemorragia. No es miedo a nada en concreto. Ahora, tengo aquí algo aquí dentro que se me nota perfectamente, que me bloquea muchas veces, que me limita y que tengo que luchar porque eso no pase. Y todavía, a pesar que físicamente me encuentro bien y todos te digan qué bien estás, tío, con lo que has pasado, yo a los de confianza siempre les digo lo mismo. Sí, pero todavía de aquí me falta un poquito. En estos días me he enterado también de lo que es el programa de rehabilitación cardíaca, un programa multidisciplinar que hay cardiólogos, fisioterapeutas, psicólogos y otros pacientes. Yo personalmente creo que habría necesitado y como yo también opina mi amigo Rodrigo aquí presente, también operado de reparación valvular. Hubiera sido una compañía muy reconfortante tanto de personal especializado como de pacientes en una situación muy similar a la tuya y que sí podrían haberme ayudado a alcanzar más fácilmente y sin tanto miedo esa vida normal. Por favor, doctores, recomiéndenla. Yo sé que será cuestión de tiempo y que es una maravilla seguir disfrutando sobre todo de mi mujer y mi hija e intento no perder ni un minuto pero hay veces que tiene miedo y más después de la charla del doctor Molina del otro día sobre el sintromo. Ojo, ya conozco cinco casos de personas que han sido operadas de lo mismo y los cinco estamos bien así es que optimismo y tranquilidad ganas de vivir y superar las adversidades que seguro que la ha habido o la habrá y si hay que pedir ayuda se pide que ninguno de los que estamos aquí somos superhéroes no quiero despedirme sin tener el agradecimiento más grande a quienes no se separaron de mí en ningún momento fundamentales para superar esto mi mujer y mis padres sin ellos esto hubiera sido muy difícil así mismo dar las gracias por las múltiples muestras de cariño de los amigos tanto su visita llamada y mensaje la verdad que han hecho ha sido una gasolina maravillosa y me han hecho sentirme muy querido era una motivación más para recuperarme por último podría decir esto que un día nos vamos a morir en un pincillo pero el resto de días hay que disfrutarlo aplausos 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 aplausos